¡Suscríbete al canal! Debe responder con sus bienes para lograr cubrir el monto que debe, pero antes vale hacer una aclaración, pues muchos piensan que el embargo es el proceso donde retiran sus bienes de su casa, pero no es así. Atención. Muchas veces asociamos al embargo al retiro de las cosas, esa es una segunda etapa, el retiro de especies que se llama de hecho. Pero el embargo es la primera deligencia cuando el ministro de fe concurre al domicilio al lugar del deudor, entra, ingresa, incluso puede ingresar auxilio a las fuerzas públicas, es que nos dejan el ingreso libre. Y anota, hace una especie de inventario de los bienes que hay y le informa a ese deudor que en ese momento él va a quedar en calidad de depositario provisional. Al llegar al proceso de embargo es poco y nada lo que se puede hacer, y bien lo sabe la señora Hortencia González de Rancagua. Vendedora por 12 años de la FP Plan Vital y madre soltera, Hortencia comenzó a solicitar avances en efectivo para cubrir sus gastos y al mismo tiempo lograr las metas en su trabajo. Pero llegado un momento se vio cesante con problemas de salud y una deuda millonaria. En el año ya 2011, 2012, porque igual era en este que uno va tapando hoyos en el fondo, entonces desde ahí quizás me empezaron, o sea las deudas las arrastro desde casi siempre, pero ya después cuando nació mi hijo, ahí se me empezaron a hacer ya más grandes, porque un bebé y yo sola tenía que generar lucas para todo, entonces ahí se me empezó a hacer más pesada la cara. Ahora la situación al día de hoy es que usted tiene su casa en prenda y el banco en cualquier momento se la pueden ir a quitar. Claro, me la está rematando, es que mira yo en este momento el banco del estado no se la ha soltado, porque yo al banco del estado le debo 7 años, porque esta casa me la dieron a 20 años, el mes pasado fui a pagar el dividido y me dijo que fuera a solucionar el problema, porque me dijo le van a quitar su casa. Yo lo sé, lo tengo claro, pero ¿de dónde saco la plata? Lamentablemente no es primera vez que Hortensia sufre el embargo de sus bienes, antes fue el banco Falabella quien retiró de su hogar algunas especies para saltar otra deuda, pero hoy es su casa la que corre peligro. Falabella se pagó de lo que yo tenía en ese minuto. O sea, ya le hicieron un primer embarro. Me hicieron un primer embarro, entonces estoy desesperada, por eso recurrí a ustedes, pidiendo ayuda, mira en el minuto que me pueda arreglar, encontrar un trabajo, ir pagando. No soy una persona sinvergüenza, me tiene mal eso, porque yo no soy sinvergüenza. Y en este minuto es eso, tú eres una sinvergüenza. Imagínate, con 46 años he presentado currículum de venta, estoy en Dicom, me están cobrando, ¿de dónde les voy a sacar? Estoy pituteando, ando haciendo pitutes, vendiendo cosas para poder tener. Eso ando haciendo, porque no, ¿de dónde saco esa cantidad de plata? Para ir entendiendo este proceso claramente, cuando se declara la orden de embargo, ¿qué podemos hacer si somos deudores? Los casos en que el deudor no tiene que pagar es cuando se ha defendido debidamente y ha podido acreditar o que la obligación no existe, por ejemplo, que se trata de una obligación que está prescrita, o bien que el título que se le está invocando no es el correcto, o bien que pagó, puede ser que haya pagado la deuda, acompaña los comprantes de pago. De lo contrario, ese juicio lo va a perder sí o sí el deudor, y si hay bienes embargados, esos bienes van a pasar a remate. Actualmente en nuestro país son 2.600.000 personas las que poseen deudas morosas, y además registran ingresos menores a 500.000 pesos mensuales. Un dato claro de que las deudas millonarias no alcanzan a ser cubiertas y se podría llegar al proceso de embargo. Una vez iniciada la demanda, no importará si usted se encuentra cesante o no tiene posibilidades de pagar. Se declara el embargo y la probabilidad de salir ganando es casi nula. Independiente de su condición económica o de las circunstancias propias que esté viviendo, o sea, el juicio se va a llegar igual, se va a llegar a efecto con todos sus pasos, y no va a poder ser un fundamento ese para no pagar. No existe ese fundamento. Por eso la señora Hortencia recurre a un llamado desesperado para intentar no perder su casa, que a estas alturas es lo único que le quiere. Entonces esta casa, si tú la ves, no tiene mayor grande arreglo, porque aquí están todos los esfuerzos míos. Y mi hijo, que ¿a dónde me voy a ir con él? A veces veo que la gente es tan indolente. No sé si te ponen tus zapatos, todos te culpan, yo sé que fue mi culpa. Sé que hice todo mal, lo sé, lo reconozco. Pero necesito una oportunidad, no por mí, por mi hijo. Es realmente estremecedor el caso de la señora Hortencia, y lamentablemente se repite mucho que cuando uno necesita un crédito, todas las instituciones financieras te los prestan muy fácilmente, pero después cuando el destino hace que te quedes sin trabajo, que no puedas cumplir, o empieces en esta famosa bicicleta, llega al minuto, que finalmente no puedes seguir pagando estos huyos. ¿Qué puede hacer la señora Hortencia hoy día, Aldo, cuando ya fue embargada una vez? Los bancos, yo lo he dicho siempre, son paraguas de verano, te cubren cuando no los requieres. Cuando tú no necesitas, no están. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la señora Hortencia? Puede ser una cosa muy sencilla. Aquí usted tiene la solución, porque afortunadamente se dictó una ley que se llama la ley de insolvencia o la quiebre del leudor. ¿Qué pasa? Porque el banco, ella dice, pero ¿cómo me van a volver a quitar mis cosas? Ya me vinieron a embargar, se llevaron todo. Y ahora está preocupada por su casa. Le van a quitar la casa a la señora, y después que le rematen la casa, usted va a seguir debiendo plata, se lo aseguro. Y la van a volver a seguir. ¿Qué hace ella? ¿Cómo sale de esto? ¿Cómo sale de esto? Usted tiene que pedir lo que se conoce como su propia quiebra. Pero señor, no tengo plata, porque no tengo plata para pagar al abogado. No tengo plata para pagar al banco, menos para abogado. ¿Qué hago? ¿Cómo recurro? Usted se dirige a una dirección que yo le voy a dar ahora, y que le puede servir a muchos deudores. De calle Amunatigui, entre Agustinas y Huérfanos, existe lo que se conoce y denomina en la ley como la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento. Es una nueva superintendencia. Usted va para allá, señor, estoy debiendo este dinero, no puedo pagarlo, pero quiero con mis escasos recursos poder renegociar. Y el banco me dice, o me trae tanta plata, o si no, mandas a cambiar, y le pago todo. Usted va a la superintendencia, va a llenar un formulario computacional, van a llamar al banco, venga para acá a una reunión. Se va a sentar usted cara a cara por el banco y le dice, señor, así yo le puedo pagar. Y así le va a pagar usted. Y no hay otra forma de hacerlo. Así no va a impedir. Aunque sean mil pesos mensuales. Aunque sean mil pesos mensuales. Perfecto. Que sea usted su ley. ¿Y no necesita de un abogado para todo esto? Afortunadamente no requiere de un abogado. Porque la ley, ¿qué quiere? Precisamente entiende que un deudor que no tiene plata para pagar su deuda, menos tiene para una obra. Qué notable, maestro. Hay muchas dudas, muchas preguntas que nuestros, que yo creo que antes han querido hacerte. Vamos con la primera, mire. ¿Cuánto tiempo se demoran en embarcarme? ¿Cuánto tiempo? Desde que echaron la demanda al tribunal, generalmente, andando rápido, en 10 días ya puede ir un receptor judicial. ¿10 días? Pero, 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 perdón, pero antes le llega una cartita, supongo, o algo, ¿no? ¿Qué hacen? Alguien que le avise algo. Es que la primera resolución, usted firmó un pagaré. Ya. Una letra. Perfecto. Porque para eso somos campeones en Chile, ¿no es cierto? Pero sepa. Chileno con lápiz no se rinde. Sí, pero. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, bueno. Todo lo que es el cheque blanco, todo eso. Así es. Todo eso, ya. Sí. Llegaron a embarcarme. Entonces, ¿qué hace el acreedor? Va al juez y presenta el pagaré protestado. Ya. La letra protestada. Y el juez lo primero que emana es una resolución que dice mandamiento de ejecución y embargo. O sea, lo parten ejecutando al tiro. Claro. ¿Y qué hace usted? Bárstamo judicial, señor, lo notifico. Tiene cuatro días para poner excepciones. Y si en cuatro días usted no pone excepciones, entonces voy a venir a embargarle sus cosas. Así de rápido. Guau. ¿Y van en cuatro días a embargarte? A los cuatro días está todo mal. Van a pasar ocho, diez, dos, quince días, dependiendo del tribunal. Pero el proceso sigue. Donaldo, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que sacan? ¿Las cosas de valor, de más valor? ¿Cómo le...? O un... Ah, perdón, 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 perdón. Ya viene esa pregunta. ¿Cómo se puede adelantar? Está bien. Es una adelantada de mi época. Sí, sí, sí. ¿Qué es este? Con el criterio para elegir. Decirle ella, mira, esto es muy caro, llévese esto, que me interesa menos, pero esto tiene un valor, no sé, sentimental. ¿Y cómo le ponen precio a las cosas? Claro, ¿cómo los tajan? Si yo lo compré en 500 lucas, diré, no, te vale 100. ¿Se pueden llevar las camas, por ejemplo? No, vamos a explicar. Se puede llevar todo menos aquello que la ley prohibida llevarse. Perfecto. Por ejemplo, las camas, por ejemplo, la ropa que una persona se cubre, por ejemplo... ¿Por qué ropa? La ropa con que la persona se cubre, evidentemente, y no puede ser embargada. Por ejemplo, las herramientas de trabajo, aunque al pintero no le ponga su martillo. Ah, perfecto. Perfecto. Hay un listado de bienes que no son embargables. ¿Y la cocina? Sí. Por ejemplo, la cocina, muchas veces dicen, la gente de la cocina tampoco puede ser embargada. El refrigerador. Pero el refrigerador ya se lo están llevando. Porque la gente dice, la diferencia entre un refrigerador y una hielera y un congelador se lo llevan. ¿Hasta dónde llegan los instrumentos de trabajo que se digan, no me pueden llevar la tele porque yo veo video y con eso hago lo mío? Eso es materia del juicio. Señor, vine al sector judicial y me llevó un monitor de televisión por el cual yo trabajo. Claro. Un computador. Eso tiene que acreditarlo usted al momento de intentar alzar el embargo sobre el... Perfecto. Entonces, no te pueden embargar ni tu cocina, ni tu cama, ni tu ropa personal, ni los elementos de trabajo. De trabajo. Perfecto. Hay otra...